¡Hola! Bienvenidos a Infobar. En este video te vamos a contar todo lo referido a pensiones no contributivas para el próximo mes de agosto. A continuación, te informamos las fechas de cobro del mes de agosto para las pensiones no contributivas, también denominadas PNC, que incluyen a pensión no contributiva por invalidez, pensión no contributiva por vejez, pensión no contributiva para madre de 7 hijos y pensión no contributiva para ganadores de títulos olímpicos o paralímpicos. Entonces, el calendario de pago quedaría detallado de la siguiente manera. Documentos terminados en 0 y 1 cobran lunes 1 de agosto. Documentos terminados en 2 y 3 cobran martes 2 de agosto. Documentos terminados en 4 y 5 cobran miércoles 3 de agosto. Documentos terminados en 6 y 7 cobran jueves 4 de agosto. Documentos terminados en 8 y 9 cobran viernes 5 de agosto. ¿Cuánto van a cobrar las pensiones no contributivas en el mes de agosto? Las pensiones no contributivas por invalidez cobrarán un monto de 26.267 pesos. Pensiones no contributivas por madre de 7 hijos cobrará un monto de 37.525 pesos. Pensiones no contributivas por vejez cobrará un monto de 26.267 pesos. Y por último, PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor, cobrará un monto de 30.020 pesos. Respecto a un posible bono para el mes de agosto, se escuchan algunos rumores sobre el tema, pero aún no hay nada confirmado. De ser así, te lo estaremos informando apenas se anuncie por este canal. Por último, te animamos a dejar tu propio reclamo en los comentarios de este video para seguir insistiendo con más fuerza junto a nosotros con el pedido del programa alimentar para todos los beneficiarios de las pensiones no contributivas. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.